Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 20 al domingo 26 de enero del año 2020. Vamos a ver tus energías, vamos a ver qué energía vienes arrastrando que pueda ser algún obstáculo o alguna barrera que puedas tener ahí que no te permite avanzar o alguien que quizás sea un tema de desconcentración de tus planes, de tus proyectos. Vamos a ver tu presente, el aquí y el ahora y tu futuro más cercano. Vamos entonces a pedirle adiós a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros por Capricornio para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para todos ustedes. Vamos a preguntarle a Dios antes de dar vuelta a las cartas qué mensaje tiene preparado para Capricornio. Capricornio, Dios dice que hay una gran cantidad de Capricornio que necesita una energía desde lo más alto directamente a tu corazón porque necesitas tranquilizar tus emociones, algo necesitas ahí como un bálsamo, una energía potente que va a llegar. Entonces dice los guías espirituales, dice Dios que vas a recibir la visita por la noche dentro de esta semana. El día es libre porque algunos lo van a recibir un jueves, otro un martes, otro un miércoles. Recuerda que son lecturas generalizadas. Siempre y cuando que la persona dé la autorización para que este ser de luz se acerque a ti, vas a recibir un calor, una energía. De cuenta que alguien se va a parar al lado de tu cama cuando tú estás durmiendo, pero vas a sentir ese calor en tu pecho, en tu corazón directamente. Es ahí donde van a venir a trabajar porque necesitas esa energía potente, esa energía llena de amor, de calor. Ese es el calor, el amor de Dios, el que va a entrar en tu corazón por X razón. Ya haya sido porque tuviste una desilusión, porque alguien te mintió y pusiste tu corazón duro o porque hay un dolor muy grande ahí en tu corazón de infancia o porque un familiar ha fallecido hace muy poco o que todavía no puedas aceptar la muerte de un familiar. Por la razón que sea, vas a recibir esta sanidad en tu corazón. Es un ser celestial, es un ángel quien va a hacer esta sanación. Así es que es totalmente libre. Algunos no van a sentir en el minuto exacto, pero al momento de despertar vas a sentir tu pecho como, no sé, haz de cuenta que como si hubieses tenido una cirugía, como si hubieses tenido algo ahí que alguien removió algo. Para otros va a ser como un pecho muy livianito, muy de respirar profundamente, como que algo salió de tu pecho. Eso también lo vas a sentir. Así es que ese es el regalo que Dios tiene preparado para Capricornio esta semana. Espero que la mayor parte de Capricornio lo pueda sentir, que sea algo consciente, de lo contrario, que sea de mucha ayuda para ti. Es tu corazón quien necesita todo el amor de Dios esta semana. Vamos a ver entonces lo que está obstaculizando tu vida y el presente y futuro más cercano. Lo complementamos con el tarot 8-7 para ver tu consciente e inconsciente. El consejo del ángel del oráculo de consulta a los colos ángeles. Tenemos el ángel de la aventura. No se ve muy bien, hay poquita luz parece. El ángel de la aventura está contigo esta semana. Y el consejo de sabiduría lo vamos a dejar ahí para verlo al final. Bien, lo que estaría obstaculizando. Absolutamente nada. No hay obstáculo. Al contrario, tenemos la carta del mundo que es la mejor carta del tarot y luego tenemos más allá de la ilusión. Y siempre la carta de más allá de la ilusión nos entrega un mensaje espiritual porque es la voz de tu alma. Definitivamente hay una liberación, no hay un obstáculo. Si te fijas en la carta del mundo, la persona, la mujer que está ahí está totalmente liberada, está desnuda, tapada con un lienzo de color púrpura que habla de transmutación y de liberación. Vas a estar, por un lado vas a estar mostrándote tal cual eres. No vas a poner caretas, no vas a poner ningún tipo de imagen o palabras que no sientas, vas a ser como muy directo con tus cosas, vas a mostrarte tal cual eres. Y por otro lado veo un sueño que se está ya cumpliendo. Hay algo que se avecina con mucha fuerza, con mucha rapidez y vas a cumplir un sueño muy espiritual. Esto tiene que ver con algo espiritual. Y lo más importante es que la voz de tu alma te dice que tenías razón, que era lo correcto, que tomaste la decisión correcta, algo tomaste o decidiste hace muy poquito o hace un par de meses atrás, no más allá de cuatro meses, que tomaste una decisión. Puede ser que hayas tomado la decisión de tener una actitud sincera y franca con los demás, que hayas tomado la decisión de cambiarte de ciudad, de trabajo, de lo que haya sido. Tomaste una decisión radical y eso es lo que se va a concretar. O le enviaste al universo una petición y esa petición se va a cumplir, no más allá de marzo, para algunos capricornios se va a extender hasta mayo, pero va a ser únicamente por la falta de fe. Pero para los que ya tenían una fe y una convicción de aquello, antes de marzo se estaría concretando aquello que tanto deseaste. Lo más importante es que se cumple un sueño personal. Protección. Hay algo que se está escribiendo a tu favor, hay algo que tus guías espirituales o tus arcángeles o el ángel que te protege está escribiendo un legado, está escribiendo algo sobre ti, que eso también lo vas a recibir dentro de este año a través como de un pergamino, me muestran, que puede ser en un sueño o algo parecido, que quizás vayas a una sesión de Reiki y lo puedas ver ahí, o simplemente en un sueño que tengas vas a ver un pergamino con algo escrito. Eso es ya personal, es un arcángel o un ángel que va a escribir aquello en ese pergamino y tú vas a tener la posibilidad de leerlo y tiene que ver mucho contigo, tiene que ver con lo que has hecho en esta vida, es un reconocimiento desde lo más alto. Pero lo más importante, la voz de tu alma te dice que estás en el lugar correcto, no hay obstáculo, que es lo más importante, estás totalmente libre, estás totalmente con cartas muy positivas, estas dos cartas son magníficas. Así es que siento de que lo espiritual se va a manifestar mucho en tu interior esta semana, siempre y cuando que Capricornio abra su corazón, que Capricornio reciba esta sanidad que dijeron al principio, quizás por eso va a venir este ángel a ablandar tu corazón, a entregar ese amor que necesitas, porque si en algún minuto pusiste tu corazón duro como piedra, no puedes recibir este crecimiento espiritual o esta abundancia espiritual, porque tu corazón va a poner un cierre, es como que la puerta está cerrada y no hay cómo dejarla entrar. La llave la trae este ángel, la llave a través del amor, ese calor que vas a recibir es para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Es un gran regalo que vas a recibir en tu interior. Vamos a ver tu presente, el aquí y el ahora. Tenemos el paje de bastos y tenemos la carta de los condicionamientos. Algunos Capricornios están mirando su plan perfecto o su objetivo, su meta, de una manera muy meticulosa, estás muy concentrado en aquello, es un proyecto laboral, un proyecto familia, tienes ganas de hacer muchas cosas. Veo cambios de casa, veo que quieres hacer un viaje, veo que quieres tomar decisiones con respecto a un dinero que tienes ahorrado, quieres invertirlo o quieres dejarlo ahí. Estás como indeciso, no sabes si tomar ese dinero para un viaje o para comprar una propiedad, alguna casa, perdón, un terreno, un auto, invertirlo en algo. Estás ahí, no sabes qué hacer con lo que tienes en tus manos. Pero lo que sí es favorable, que el paje habla de un inicio, habla de que vas a empezar de menos a más, que estás haciendo las cosas en su tiempo, no te estás saltando ningún proceso, vas a esperar con paciencia todo aquello que quieres lograr, tienes el basto en tus manos, pero lo que te aconseja la carta del paje de basto, que no pierdas la mirada, que no quites tu mirada ante ese proyecto, ante lo que vas a hacer o lo que ya estás ejecutando, lo que ya estás activando, no quites los ojos porque cuando tú sacas los ojos de un proyecto, cuando te retiras o no le das mayor importancia, eso se va a desvanecer y no se va a concretar nada. La carta de los condicionamientos dice que ya es momento de salir de un lugar donde no perteneces, donde te sientes incómodo, donde quizás en algún minuto te forzaron a hacer algo y lo hiciste entre que le hacías caso a la persona que te lo indicó o te posicionaste en algo que pensaste que lo podías manejar, pero en algún minuto te diste cuenta que no era lo que querías, entonces te retiras de ese lugar. Puede que hayas entrado a estudiar una carrera y te diste cuenta a mitad de camino que no era lo que querías, te retiras de ahí y buscas o entras en lo que realmente te apasiona. No hagas nada según lo que digan los demás, sino que concéntrate más en lo que tú deseas hacer, lo que tu corazón quiere hacer. Eso es más importante que cualquier cosa. Si estás indeciso en algo y quieres pedir consejo a alguien, ahí es porque tú lo estás pidiendo, pero es distinto cuando algo es impuesto, cuando algo es forzado, cuando alguien te obliga a hacer algo, es totalmente diferente. Así es que en algún minuto, Capricornio, siento que vas a decir agradezco lo que estoy viviendo, agradezco aquello que me entregó revelación, sabiduría, entendimiento con mis pares, etcétera, pero es momento de que ya yo tome las riendas de mi vida y que tome decisiones por sí solo. En caso que hayas estado como sujeto a más personas en un tiempo porque no sabías qué hacer, no sabías qué decisión tomar. Y para otros Capricornio es ya definitivamente lo que sí veo acá a través de la carta de los condicionamientos. Me acaba de llegar una imagen donde veo a Capricornio defendiendo lo que es suyo o lo que le entregó en su minuto una zona segura, que alguien te haya entregado un confort, una tranquilidad, una zona de confort, por así decirlo, una zona de que Capricornio haya podido estar tranquilo, donde nadie lo iba a molestar, donde esta persona te haya entregado una cobertura especial. Siento que vas a agradecer al punto de defender a esta persona al 100%. Vas a ser como el león defendiendo a estas ovejas que no son de su misma raza, pero han sido tan buenas con él, han sido tan cálidas tanto de cubrirlo en una etapa de tu vida. Alguien te protegió tanto que esa persona va a necesitar de ti en algún minuto de defenderlo o defenderla porque lo más probable es que sea atacada. Entonces vas a estar ahí mirando con los ojos muy abiertos, muy atento, atenta, para que a estas personas que te ayudaron fielmente o que te entregaron algo que para ti fue felicidad, no sean dañadas. Eso es lo otro que logro ver acá en el presente. ¿Tu futuro más cercano? Tenemos el As de Basto y la Carta de Florecimiento. El As de Basto habla de una iniciación de proyecto laboral, un viaje, la llegada de un varón a la familia. Habla también de un viaje en el cual es un proyecto laboral a largo plazo. Aquí en la Carta del As de Basto me muestra que hay una gran cantidad de Capricornio que quiere irse al extranjero, quiere vivir en otro lugar o hacer un viaje bastante largo, no muy corto, quieres hacer un viaje en el cual renueves energía, renueves la fuerza, te quieres conectar más con la naturaleza o ir a un lugar místico, algún lugar donde tú sientas de que con ese lugar vas a conectar con tu yo interior, con Dios y vas a sentir revelación. O lo más probable que hayas recibido el lugar donde debes ir, algo tiene que ver con la naturaleza. Para otros Capricornios es todo laboral. Habla de un proyecto individual, un proyecto independiente, un proyecto que va a tener su fruto a su tiempo. Al principio va a ser trabajo, al principio va a ser dedicación, invertir. Luego ya se van a ir viendo los frutos entre 3 a 6 meses después de que inicies este proyecto. Y aquí es donde habla la Carta del Florecimiento, que nuevamente habla de una protección, nuevamente habla de una conexión con la naturaleza. Siento que tus chakras van a estar muy bien energizados. Algo se está fertilizando y también habla de una etapa de fertilidad y una etapa de crecimiento. Hay una gestación, hay un proyecto que se va a estar gestando ya esta semana o en los próximos meses. Se está gestando, gestando. Hasta que eso esté preparado, el universo ahí recién lo va a liberar para que llegue a tus manos. Es un proyecto laboral, como dije, un proyecto familiar, un proyecto de vida. Veo cambios de casa, cambios de ciudad, viajes, compra de alguna propiedad, la llegada de un varón o la noticia de que alguien cercano a ti o tu núcleo familiar estaría embarazada. Y ese bebé lo más probable es que sea varón, lo más probable. Así es que son muy buenas cartas porque habla de iniciación y a la vez florecimiento. Hay cosechas también que van a llegar a través de lo que vas a iniciar. Y lo más importante, que Dios te entrega este basto. Dios está cubriendo aquello. Entonces toda decisión que tomes a través de esta energía, camina seguro, camina tranquilo, porque Dios es quien te va a proteger y quien va a respaldar aquello que Dios te va a poner en tu vida para que lo puedas desarrollar y cuidar. El ángel de la aventura te dice, no huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. En este caso, lo que Dios va a poner en tu vida, no huyas de aquello. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente. Disfruta el aquí y el ahora. Mantén una mentalidad positiva ante todo y disfruta lo que la vida te está entregando ahora en la actualidad. Y el mensaje de sabiduría dice, no eres realmente capaz de estar cansado, pero eres capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Trata en lo posible de no juzgar a nadie, tampoco a ti mismo, que es lo peor que podemos hacer juzgarnos y castigarnos, y eso nos agota rápidamente, sino que trata de que la fatiga no sea mayor, que no dejes entrar este cansancio, porque eso se transforma en algo intolerable y puedes perder la oportunidad de disfrutar lo que la vida te tiene preparado, lo que la vida te está entregando ahora. En vez de juzgar trata de lo posible, pero yo siento que ese juzgar es contigo, que tú te estás juzgando en algunos aspectos y siento de que es un error en el sentido de que eso te agota y eso te desenfoca, te desconcentra, te desconecta de lo que realmente debes hacer, aprender, vivir y disfrutar. Bueno, amigos de Capricornio, esta ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete, te doy la bienvenida desde ya. Si eres nuevo en mi canal, coopera o ayúdame con un like y eso también va a estar motivando mi trabajo. Déjame tu comentario en caso de que la lectura haya sido resonante y si no ha sido resonante, rescata el mensaje siempre de los guías. Eso es más importante también cuando algo no haya sido resonante contigo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.